Vamos a preparar un shampoo con ingredientes naturales para el crecimiento y apretar el pelo. Y los ingredientes son los siguientes. Romero. Este es romero para apretar y crecer el pelo. Clavos dulces, sí, esos mismos con lo que cocina tu avenida, tu arroz con leche y todo eso para el pelo. Aquí está la canela. También se usa para los alimentos, pero también para el pelo, puesto que te ayuda a tener un buen crecimiento, aprieta el pelo. Así también está aquí lo que es el jengibre. El jengibre también ayuda a activar el crecimiento del pelo y a fortalecerlo. Lo vamos a guayar, buscamos un guayo y utilizamos los hoyitos de nuestras preferencias. Si lo queremos finito, si lo queremos un poquito más grueso y luego de seleccionar el lado del guayo por donde vamos a diluir. Entonces empezamos a guayar el jengibre y procedemos a guayarlo. Rirán, 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 suá, 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 suá. Bueno, aquí está guayado ya el jengibre. Aquí se puede ver en donde estamos en el proceso. Después, mis amores, que concluyamos de guayar el jengibre, entonces vamos a proceder a lo que más queremos, que es a la preparación. A integrar los ingredientes en un pote plástico. Usted usa el tamaño de su preferencia del pote que va a utilizar. Busca el champú, el champú de su preferencia, marca favorita, pero yo le recomiendo que sea un champú corriente. Porque así puede obtener mejores resultados con los ingredientes naturales. Entonces buscamos nuestro pote, puede ser pequeño, grande, como usted lo prefiera. Y empezamos a introducir los ingredientes. Entramos ahora lo que es cada uno de los ramitos del romero. Entrelo así entero, lo puede cortar, lo puede hacer como usted quiera, pero preferiblemente es así entero para que vaya botando la sustancia poco a poco. Y recordarle que debe durar mínimo una semana antes de empezar a utilizar su champú. Procedemos a entrar lo que es la canela. El cuero cabelludo de su cráneo va a estar fortalecido con estos ingredientes. Así que esté muy pendiente y muy al tanto. Cuide su pelo, cuide su salud, para que tenga un buen crecimiento y un cabello hermoso, saludable, brilloso. La canela, los clavos dulces, el jengibre, el romero. Son ingredientes naturales que ayudan a activar el crecimiento del pelo y a fortalecerlo para que tenga un buen crecimiento y mucha cantidad de pelo. Miren lo hay. Lo va echando todo en un envase vacío. Esos son los clavos que se le están echando ahora. Miren lo hay. Esos clavitos que se usan para cocinar también ayudan a fortalecer el pelo y a mantener un olor hermoso en ese champú. Un olor rico, como diría mi nietecita Odeline. Riquísimo. A ella le preparé un potecito también con su champú. A Brenda también le preparé un potecito ahí también con su champú. A Larisa, uno para mí. Y uno para la casa general. Porque aquí todos nos vamos a lavar la cabeza con este champú preparado con jengibre. Miren lo hay, el jengibre. Donde le estamos echando el jengibre. Un estimulador para el crecimiento del pelo. Y un fortalecedor del cuero cabelludo para que éste pueda fortalecer el pelo y salga un pelo chulísimo. Entonces le echa su jengibre guayado. Aquí está el champú. En donde se lo vamos a echar al pote después de haberle echado el resto de los ingredientes. Ya el champú es lo último que se echa. Usted le echa una cantidad que usted considere favorable de acuerdo a la cantidad de los ingredientes. Como yo compré muchos ingredientes, entonces busqué un galón vacío. Lo eché ahí. Mirenlo ahí como se puso medio el galón de ingredientes. Y también lo puse por la mitad de champú. Eso se tapa y se guarda por una semana. Ya la semana usted puede proceder a lavarse su pelo con ese champú. Y usted verá cómo son esos resultados. Usted misma me va a comentar, usted me va a escribir ahí cómo le fue, qué pasó, cómo está su pelo. Pruébelo, utilícelo. Y después usted me va a comentar y me va a decir qué tal le está yendo con este producto. Ah, pero miren aquí donde tengo el champú preparado ya hace una semana. Miren el color. Se ve marroncito como la canela. Mírenlo ahí. Ya este está listo para utilizar. Para utilizar. Este es el de Brendi. Es el que Brendi va a utilizar. Miren ahí están todos los ingredientes. El romero, el jengibre, la canela, los clavos de cocinar, clavos dulces. Se tiene una semana ya de preparación. Ya ese se puede utilizar. Mírenle el color. Un color marroncito porque ya los ingredientes empezaron a botar la sustancia. Bueno, botaron suficiente sustancia. Y a medida que van pasando los días, va botando más sustancia. Y se va poniendo más fuerte, más concentrado este champú. Este es el de Brendi. También preparé uno para mi princesita. Odeline. Y le dije, ¿verdad? Que ya preparé uno para ella. Y mírenlo acá. Botecito más pequeño. Es una semana también que lo preparen. Y ahí está. Mírenlo ahí con un color marrón porque ya está listo para utilizar. Así es. Está listo para usar. Ahí están los ingredientes. Romero, canela, clavos dulce y jengibre. Así es. Así es. Ahí están los tres. El galón grande se va a quedar para la próxima semana. Muchísimas gracias por ver este video. Bye, bye.